A continuación, en Noche Alucinante, la espectacular Cintia Jackman. Escuchá esta cortina, es para armar Pogo, ya fin de semana, ya viernes, ya pasó nuestro queridísimo amigo Facundo Azcárate, ya vamos casi, son las 21 y 15 en gran parte de la República Argentina, y ya está la espectacular Cintia Jackman con nosotros, que se vino muy, pero muy elegante. ¿Cómo andás, Cintia? Alejandro. Otra vez. Me vine, bueno, porque ya empieza el calorcito y ya dejamos esos suéteres apolillados que tenemos. Sí, muy fresco, muy de verano, perfecto, no sé de moda, pero sé que el color es claro, entonces ya va con la temperatura, me parece. Bien, bien, sí, sí, está, chacha. Antes que arranque, te voy a tener un balde de agua fría tranquilo, ¿cómo estuvo la semana? ¿Por qué me vas a echar? No, jamás, por favor. La semana, rapidísima, así, así, así. ¿Otra vez que le conduzca la semana pasada? Sí, no sé qué pasa, está todo muy rápido para mi gusto. Bueno. Tranquila estuvo. Estuvo tranquila, bien. Hoy bien, porque recibí un regalito. ¿Se puede saber cuál? Sí, me regalaron un mes de teatro, que estoy muy contenta, me va a dar muchas funciones de teatro. Qué bueno eso. Sí, un beso majo, que fue como un regalazo. ¿Y el fútbol? Me quedé en casa porque estaba como, me cuidé. Te cuidaste. Sí. O sea, fuiste en todo, bueno, no importa. Voy mañana, mañana, mañana voy a patear. ¿Al sol? ¿Al pleno sol a las 3 de la tarde? A las 11 de la mañana. Después los choris. Después los choris. No, no, se come después. Porque cumple años una compañera, Vero, que le mandamos un beso. O sea, se clavan unos choripanes y después juegan al fútbol. No, no, antes jugamos, después clavamos los choripanes. Y también le mando un saludo a mi grupo y preferida, que es Rocío, que nos está escuchando. Bien, un gran abrazo, Rocío. Los mando ahora para que estemos atentos. Perfecto, me parece maraviloso. Escuchadme, Condé. ¿Qué trajiste en el día de hoy? Traje una serie. Me estoy por reír mucho, me estoy conteniendo. No traje una película, traje una serie. La otra vez hablamos de una serie argentina, ahora vamos a hablar de otra serie. No argentina, extranjera. Que usted sabe mucho de esta serie y me dijo, en breve reaparece por Netflix. Como que Netflix está sacando, viste. Oh, casualidad, hoy, primero de octubre, está esto en Netflix. Mi beso al pelado. Esto, hoy. Hoy, ya. Hoy, ya, la podemos ver. Perfecto. Nueve temporadas. Un montón. Un montón. Un montón, una locura. Bueno, te dijo que lo expliques vos, ¿querés? ¿O querés que te le haga una entrada de tan fan que soy? ¿De qué se trata? Te hacés unos calzones por hacer una entrada. Dale, dale, dale. ¿De qué se trata? De nada. Nada. Es increíble, es increíble. Después dicen cómo la gente gana haciendo nada. Bueno, Jerry Seinfeld hizo un show con nada, haciendo una nada misma. Que me hace acordar a muchas, no sé, a veces obras que uno ve, que decís, ¿dónde está el conflicto? ¿Qué me querés contar? Pero estos lo hacen bien. Claro. Lo hacen bien. Porque causa gracia. Porque son geniales. Acá salta mi parte careta. Yo creo que hacen bien las cosas porque son de Nueva York. El que es new yorkino le pueden salir mal las cosas. Andate de Nueva York. Si no triunfaste, vos no podés vivir ahí. ¿Se entiende el concepto? Gracias. Estamos viendo lo que le fueron bien. Hay muchos homeless. Bueno, no vamos a hablar de estas cuestiones, pero el tema, Tachita, no fue tan fácil su comienzo. Vamos a hablar de los comienzos. Sí, la parte más difícil. Cuando no era rico. A ver, acá hay una dupla. Sí. Jerry Seinfeld. Sí. Y Larry David. Sí. Bien. Esa es la dupla inicial, señora, señor. El Carlos Bianchi de allá. Es igual. A ver, tenemos a un Jerry Seinfeld que, 20 añero, recién empezaba, hacía bastante que se hacía stand-up, pero era bueno, aparecía a veces en algún programa haciendo su gracia. Bien, bien. Su manager, o el que iba a ser su manager, lo empieza a mirar y dice, este pibe, este pibe va a triunfar. Me va a llenar de guita. Y donde metió el ojo, metió la bala el muchacho. El muchacho era Shapiro, este manager. Y le escribió a la NBC, este muchacho le mandaba las... Yo creí que era el de la guiniela, pero bueno, es parecido. Es casi, es casi. Pero te diró el de la suerte. Le escribió a la NBC en un momento y dijo, este muchacho, este muchacho tiene que hacer algo, tiene que hacer algo. Bueno, tuvieron una reunión. No le importaba mucho. Jerry siempre supo que quería hacer reír desde que era chico. Él quería, había sacado en un momento la cuenta en un especial que vi la otra vez que comentaba, en sus inicios dice, bueno, si yo hago chistes, voy a un club de comedia y me pagan una hamburguesa y tengo para cenar, yo ya estoy. O sea, tipo, muy relajado siempre fue el señor Seinfeld, muy relajado. Fue a esa reunión y dijeron, bueno, podés hacer lo que quieras acá. Yo no sé hacer nada, pero sí sé qué sé hacer de mí. Sí, bueno, el tema es que había este comediante, Larry Davis, era como el comediante de los comediantes, o sea, era el comediante que los comediantes querían ver, pero no tenía mucho feeling con el público, era bastante cascarrabias, se preocupaba de más por todo, por eso hacían una buena dupla. Jerry Seinfeld estaba tranquilo y Larry siempre estaba enojado o intranquilo. Y como que los unieron, pero bueno, ahí hubo un cumpleaños en común en un momento. El clásico cumpleaños que une gente. El clásico amigo de los cumpleaños. Yo tengo muchos amigos de los cumpleaños, no vemos una vez al año. Que dijeron, bueno, a esta gente hay que unirla para que sean, porque tienen el humor parecido. No me acuerdo, ¿vos te acordás? La cumpleañera también era conocida. No, no, no me acuerdo. ¿No te acordás? Bueno. La cumpleañera, Larry no tiene un peso en ese momento, dice, ya está, le regalo unos chistes. Escribí un stand-up para vos. La cumpleañera estaba, pero rico, pero, dice, yo no puedo leer nada. Si me da vuelta todo, se lo da a Jerry. ¿Qué Jerry qué hace? Lo interpreta. Todos se descozan de la risa. Y ahí el tipo piensa, yo tengo acá a alguien que me pueda escribir los chistes. Porque, ¿qué pasa? Seinfeld había sido rajado de una serie donde estuvo, anteriormente a Seinfeld. Claro, le escribían las cosas, ¿viste? Mucho no se hallaba, pero a este señor, Larry, tenían... La pegó, la pegó. Tenían el mismo estilo, tenían el mismo estilo. Y yo, tío, hagamos algo, ¿viste? Y en esas reuniones se juntan y de repente quieren hacer como un piloto una filmación con una sola cámara. La idea era que Jerry, bueno, haga un especial de 90 minutos al principio. Era cámara en mano, vea cosas, era la vida del comediante y después haga un stand-up. Pero era muy largo. Entonces medio que quedó ahí, ¿viste? Dijeron, bueno, nadie le interesaba mucho. Esta onda es raro, ¿viste? Bueno, hacen un piloto con esta productora, con la productora para NBC. El piloto era básicamente de la nada y a cámara fija. Pero, ¿qué pasa? Los de la NBC le habían dicho a este Larry, queremos tres cámaras. De ninguna manera va a ser tres cámaras. No voy a cambiar nada. Se plantó. Se plantó. Fue Jerry que lo empezó a convencer. Son 25.000 dólares, no tenés para comer, ¿viste? Claro, claro. Bueno, hacemos. Sí, sí, está bien, a tres cámaras está bien. Hicieron al piloto, no convenció. Antes estuvieron viendo qué actores iban a interpretar quién. Rossi O'Donnell se había presentado para el papel de Lord... ¿Cómo se llamaba la...? Ay, se me fue. Aileen. Ay, aileen. Ay, aileen. Ahí está. Pero no, quedó esta muchacha que en realidad en un principio no iba a haber una mujer. Claro. La NBC se lo propuso y dijeron, bueno, me parece bien que haya una mina, una señora, una señorita, porque aparte es muy buena la actriz esa, muy buena. Y para el personaje que hacía de Larry Davis, estaba el señor Alexander que había interpretado un personaje en ER, Emergencias. Él en la audición, lo llaman para una audición, dice, bueno, una audición en Nueva York, se toma un avión, dice, esto no va a prosperar. Le dieron tres páginas de guión porque generalmente las audiciones se hacen así. Te dan tres páginas, te dicen, esto es más o menos así, vos tenés que hacer esto. Y le dio como que era una onda como Woody Allen, así que interpretó un Woody Allen y dijeron, este es el hombre. Porque habían visto todos los actores para ese posible papel. Ninguno de los dos convencía, ninguno de todos convencía, no los convencía. Claro. Le dijeron, bueno, este señor. Básicamente la historia es de Larry Davis, de él. Tal cual. Tal cual. Bien. Tal cual. Bien, bien. Que encima había el vecino, también existía. El Kramer. Sí. El que le abría la puerta cada rato. Que en un principio no se llamaba Kramer, se llamaba Kessmer, hasta que el verdadero dio el aval para que usaran su apellido. Por eso en el piloto está Kessmer. Esos pequeños detalles. Y en el primer capítulo dice Kessmer, no, no, Kramer. Porque era el nombre, Jerry estaba obsesionado con que sea ese nombre. Claro, claro. Bien, hacen el piloto. No convence. Le dijeron, es muy débil. Los personajes son medio chotos. Nah. Nah. Pero ahí quedó medio cajoneado. Y se iba a llamar stand-up en un principio. Y de repente, viste, como que los ejecutivos estaban, no, pero bueno, sí, capaz. En un momento dijeron, bueno, lo podemos pasar. No sé, se había bajado algo. Lo pasaron a las perdidas en un momento y a la gente le gustó. Los stand-uperos que estaban acompañando a Larry en el bar de comer, dijeron, va, vi el piloto. Está muy bueno, tremendo. ¿Cómo viste el piloto? Le dice Larry. Sí, vi el piloto. Y ahí dijeron, bueno, no está tan mal. Y le encargaron cuatro capítulos. Bueno, cuatro capítulos lo hacemos. No nos había costado hacer el primer piloto. Hacemos cuatro capítulos y nos vamos a parar en las casas. Hacieron cuatro capítulos y le ofrecieron o el horario central en verano, se llama la decisión Sofía esto. O el horario central en verano o un horario choto, pero digamos en la franja del invierno, que es la mejor. ¿Vos qué elegís? ¿La cabeza del gato o la cola del tigre? ¿Qué elegís? Bueno, ahí me te hace esa referencia y me llenaste de preguntas, pero yo iría por la parte del invierno, no sé, me tiro por ese lado. ¿Vos o sea que elegís la cola del tigre? Bueno. No, hay que ser la cabeza del gato. Eligieron, dijeron, bueno, no jugamos, vamos en verano, pero en el horario central después de Cheers, Iván. Le la dejaba ahí. Grosísimo. Bueno, está bien, te la dejaban a lo Diego, te lo dejaban en los pies, pero aguantá ese horario, porque el que venía de Cheers quería divertirse y quería continuar disfrutando. Pero era el mismo público, más o menos. Bien. Encima la cadena, al principio dijeron, no les convencía porque era muy neoyorquina y muy judía. Como que el humor era muy judío, era muy new yorker. Viste que tenía todos esos bemoles que te ponen los ejecutivos. Tengamos en cuenta lo siguiente, que cuando arrancó Seinfeld, creo que, no me acuerdo bien el año, ponele que fue en 90, 91, venía, cada década sabemos que viene con un latigazo de la década anterior. O sea, cuando es 90 sigue siendo un poco 80, ¿se entiende? Claro que sí, claro que sí. Y en un momento, claro, siempre te aparece alguien con algo nuevo y vinieron estos tipos y dijeron, como vos bien decís, no sé si va a resultar, no sé si garpa, no sé qué. Y bueno, acá continúa la historia. Bien. Algo gracioso fue que el personaje de George, o sea, Jason Alexander. Sí, tal cual. La basura más grande que dio la televisión. El personaje de basura. Es lo menos, es lo más cobarde, es lo menos. Le sale muy bien. Y es lo más a la vez, es una genialidad. Me hace acordar un poco del método Cominsky. Bien. ¿Lo tenés? Sí, sí, con Michael Douglas. Bueno, el amigo es genial, es lo más mala onda que hay. Es buenísimo ese personaje, tipo tiene 90 y pico de años. Bueno, volviendo a este personaje, dice, lee el guión en un momento y dice, mira, Larry. Me dice, me parece que esto es re ficticio. ¿Por qué le dice Larry? Porque ningún ser humano haría esto. Y Larry le dice, pero si esto me pasó a mí y ese ser humano soy yo. O sea, yo, ¿me entendés que yo contesté eso? Ah, y ahí el tipo se dio cuenta que estaba basada en la vida de Larry. Mirá. Que no lo actuó él porque él no podía ni... O sea, el tipo no era guionista. El tipo lo único que había hecho fue hacer algunos sketchs en una serie que se llamaba Friday, que era medio parecido a Saturday Night Live. Era una copia más o menos. Después lo traen, lo van a buscar de Saturday Night Live y le dicen, escribite algo. De todo lo que escribió, le usaron un sketch que lo pasaban a las 5 de la mañana. O sea, nadie lo vio y encima se peleó con el productor. Dijo, esto es una mierda, yo no vengo más. Cuando se dio cuenta que perdió el portazo, dijo, estoy desempleado, no tengo un mango. Ahí estaba. Entonces el tipo, no, no es guionista. Pero tampoco quisieron contratar guionista. Dijeron, no, vamos a contratar stand-uperos, viste. O sea, era un equipo antiprofesional. En un momento la productora le dice a Larry, bueno, vos sos el productor ejecutivo, ya está. Listo. Te pagamos esto y vas a ser el productor ejecutivo. Hicieron esos cuatro capítulos y Larry dijo, bueno, chao. Esto no va a durar mucho más. Dijeron, no me gustó. Trece capítulos más le cargaron. El tipo estaba en shock. En shock porque no sabía qué escribir. No sabía cómo escribir, no sabía más qué hacer. Y ahí dijeron, bueno, porque el tipo se preocupaba por todo. Y Larry, no. Dijeron, bueno, esto va, esto va, esto está muy bien. Acá ya hay algo, ya hay algo. Había una luz, había un éxito. Y, ¿cómo es? Termina esa segunda temporada y dijeron, bueno, listo, ya está, está acá. Hasta acá. 22 capítulos más. Ahí el tipo entró en shock, se largó a llorar, se tiró a la cama. Dijeron, estoy... Y como que ya puso todo, qué más voy a hablar, qué más voy a hablar. Y hay un capítulo, como vos decís, esto es de la nada. Hay un capítulo que todo el capítulo es... El capítulo dura 23 minutos. Son los capítulos durante 23 minutos. Entonces el tipo dijo, bueno, son 23 minutos, vamos a hacer un... Que el personaje principal espere 23 minutos para ser atendido, para que le den una mesa en un restaurante. Ya, venís. Los de la NBC dijeron, eso es una porquería. No vamos a pasar esto. Es una porquería. ¿Entendés que no pasa nada? Están esperando en un restaurante durante 23 minutos. O sea, parados los tres, estáticos. Es más, me lo acuerdo, el capítulo fue genial. No lo pasaban, no lo querían pasar, no lo querían pasar. Así que termina la segunda temporada con ese capítulo que fue... Ahí se demostró que se empezó a trabajar diferente también. Le dieron mucho más poder a los creativos, a los que generaban el contenido. Y dijeron, bueno, estos tipos saben de esto. Y así siguieron. Pero, ¿qué te iba a decir? Mirá, yo lo que te puedo decir de Seinfeld y tal vez me sal... Me voy a salir un poquito de tema porque nombraste varias veces Saturday Night Live. Y me vino a la cabeza, ¿viste? Como me empiezo a ir por las ramas. Acá en Argentina, en Canal 13, existió un tipo Saturday Night Live que duró un programa solo. Lo tengo que buscar, era de Suar. Duró un programa solo. La banda atrás, había un presentador, no sé qué tal. Sí, me molesta mucho que hagan eso. Y después hubo otra cosa, otro intento con Alfredo Casero, que se llamó Alfredo Casero a todo culor. Que duró un programa solo también. Fueron dos fracasos tremendos de la televisión. Pero tampoco le dejan lugar un capítulo. Pero no podés hacer algo que viene... Imagínate, John Belushi, ¿cómo se llama este? Phil fucking Murray. Todos, todo lo que ves en la tele, todos los cómicos, pasaron por ese show y sigue estando. O sea, hay algo que es como la Coca-Cola. Vos podés hacer 50.000 Coca-Colas, pero vas a volver a comprar la misma gaseosa. Espero que nos pague alguna vez. Quieren comprar enlatados y a veces funcionan y a veces no. A veces funcionan como casados con hijos y otras veces no. Es muy difícil hacer un programa de esos. Una cosa es que haya un guión y otra cosa es que vos decís, bueno, acá está este tipo, hay una banda. No es fácil guionar porque es todo guionado también. Al cual, no lo dudes. Todo guionado y los tipos estudian al pie de la letra. Tienen la forma exacta y la forma de hacer humor. Bueno, Cintia, imagínate que vos llevás, Brad Pitt ponele, o cualquier actriz famosa. A ese tipo no le podés hacer pasar vergüenza, ¿entendés? O sea, si vos lo vas a hacer que se cope y haga un chiste, el chiste tiene que seguir, pero perfecto. También hay una realidad que a veces sí, a veces no, pero tienen un presupuesto. Vos sabés que el minuto en Seifield, el minuto de publicidad llegó a costar un millón de dólares. Claro, sí, 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 sí. Ya está, con eso que contratás, a Woody Allen para que te haga los copetes. Claro, tal cual, y va a ir, y lo va a hacer y todo. Sí, sí, tal cual. Es una locura el presupuesto que manejan. Y sí, yo me acuerdo a verlo, mirá, en un momento hubo, me acuerdo todo, había un juego entre Warner Bros. y Sony. O sea, los canales que nos llegaban a nosotros los bahienses. Yo siempre hablo de Bahía Blanca porque es donde vivo, no puedo hablar del resto de Latinoamérica. Pero siempre estaba Warner o Sony. Y en un momento esa serie empezó a ir de un lado al otro, ¿entendés? Como que se la pasaban, con lo que vos decís, se vendía un formato, no garpaba, no sé qué. Hasta que en un momento dijeron, no, esta es una nave. Bueno, el que la está pegando es Mamón, Jay Mamón. Con este formato de entrevistas, de la mesa, un piano. Él es el primero para mí que... No lo vi jamás en mi vida, pero ¿sabés qué es lo bueno de esto? Cuando vos empezás con un perfil bajo... Es que el tipo empezó muy de abajo y muy en el off. Me parece muy bien. Él tiene mucho oficio y tiene mucho timing para el humor. Es muy bueno. Pero empezó siendo Estelita, ya... Claro, eso no lo vi jamás, pero yo ya lo con... Es más, no voy a mentir, no vi nada del chabón, pero sé que existe esto. A veces ponen un tótem ahí y dicen, bueno, arreglate, ¿viste? Pero esta gente que la viene remando del más allá... Tal cual. Tal vez les vaya muy bien. Y esto, la verdad, que no tenían nada para perder. Le salió bárbaro. Claro, bueno, de última vez, bueno, fracasaste, listo. Bueno, volvamos a hacer otra cosa que tal cual. Y fue genial. Escribían el guión y era bastante... Nada, no tenías... Bastante despojado y al final, tremendo fue. Es más, el primer capítulo de estreno después del piloto, era el estreno de la serie, Bombardero en Bagdad, año 91, George Bush padre. Mirá. El ojete que tenés que tener. Es como que te hagan un atentado. Tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, pero bien, bien. Y el último capítulo, siempre con Totem saca, pero en el último capítulo, creo que un gran porcentaje de la población lo estaba mirando, porque imagínate, se muere Frank Sinatra y la ambulancia llega más rápido porque no había gente en la calle. Estaba mirando Seinfeld. Igual Frank Sinatra se murió. Qué loco, qué buen detalle, qué buen detalle. Pero bueno. Mirá, me acuerdo que lo vi en estreno el último capítulo y lo vi en inglés. No entendí un carajo, pero era tanto a las ganas de ver qué iba a pasar. Después a la... Suponete lo estrenaron, que fue mundial, tipo un partido de fútbol. Lo estrenaron mundialmente para todo el planeta, obviamente en idioma original, sin subtitular. Y después estaba subtitulado a las tres o cuatro horas. Increíble la fiebre por esta serie. Es más, son nueve temporadas, le dijeron, vamos a hacer la décima. Y dijo, te pagamos cinco millones por capítulo. Y en ese tiempo... Cinco millones por capítulo. Y en ese tiempo, Cintia, en ese tiempo, que era una locura de dicta. Él es el humorista más millonario de todos los humoristas. Claramente, más que todos. No lo dudes. Es más, tiene una colección de autos carísimos. Es más, es un programa que se llama... Comedians in Cars. Tremendo. Que está en YouTube. Sí, sí, sí. Es más... Y todos los autos son de él. Y cada auto, te morí de envidia. Cada auto, hasta el más feo. Es hermoso el auto que hay. Y que una vez estuvo con Obama. Lo subían al auto, pero no podían salir de la Casa Blanca. Ah, mirá. Y no lo... No, ¿cómo vas a sacar al presidente de la Casa Blanca? Claro, y te lo calma tiro. Entonces tomaron el cafecito en una cafetería de la Casa Blanca y hablaron pelotudeces. Está bien. Y eso salió por YouTube. Búsquenlo. Pero... Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. No vamos a acomodar acá. Ahí está acomodado. Este es el momento cumbre de la sección. ¿Ustedes qué se creen? A ver. Que esto es fácil. A ver. Que esto... Que acá no hay pute. Que son todos buenos, todos judíos, todos de la cole, se agarran la mano. ¿Y qué pasó? Dos cuestiones. ¿Te acordás que hay un personaje en la serie que se llama Suzanne? Sí. Sí, con Z. Suzanne hacía la novia de George, que en realidad es Larry David. Bien. Esta mujer, no me acuerdo cómo se llama su nombre real, termina tocando el ukelel en una escuela. Así te digo. Resulta que el personaje no tenía mucha buena onda en el set. Es como que no pegaba onda y la mataron. Tal cual. De una manera estúpida, se iba a casar con George, el personaje de George, y chupó sobres, chupó sobres, chupó sobres, hasta que se murió. Porque en realidad... Me haces acordar ese increíble del humor que usaban y era magnífico. Era un poco como, matemos a Kenny. Porque nadie se la bancaba y el público tampoco se la bancaba. O sea, se percibía esa aura. O sea, la mina no tenía muchas ganas de estar ahí. Terminaba su escena, se iba a leer un libro, un rincón. Y lo que iba el personaje... Bueno, Alexander dijo, la verdad que tenemos timings diferentes en comedia. Es para no decirle, no tiene comedia en las venas esta mujer. Entonces cada vez que hacían la escena juntos era... Termaban un dulce de leche. Hasta que después compartieron escena a los demás. Sherry también se quejó. ¿Y quién la mató? ¿Quién la mandó a matar? La otra femenina, Elaine. Le dijo a Larry... ¿Por qué no la matás? A la puta que lo parió. Pero estamos hablando de la actriz, no del personaje. Mirá, cuando vos te matan tu personaje... Terrible. Es porque, chao... Te hicieron limpiar, claro. Te hicieron limpiar, no andás, te portaste mal o algo hiciste. Porque si no, no te... Estas son de años. Si vos funcionaste, siguen con vos. Si no funcionaste, morís. Te vas lejos. Algo hacen. Bueno, la mandó a matar, la compañera. Una sororidad. Dije, ¿por qué no la matás? Y después esta mujer directamente ya niega casi haber estado en Seinfeld. En su currículum ni lo pone. Dice que la actuación no es importante y menos las actuaciones en TV. Cualquiera lo podría hacer eso. Cualquiera lo podría hacer, que la música es otra cosa y que ella está tocando el Ukelele Flix con sus hijos en algún lado de Estados Unidos. Mirá, mirá, mirá. Dejame agregar que la mayoría del elengo de Breaking Bad está en Seinfeld. Está la esposa de Walter White. Está Walter White. Y está el abogado. Está el abogado. Están todos. Y hay más. Hay muchos. Hay más. Creo que hay un... Creo que Mónica de Friends también aparece. Creo que hace de novia de Seinfeld en uno de los primeros capítulos. Claro, porque en realidad, con el personaje de Elaine, los ejecutivos de la NBC le dijeron, ¿por qué no los juntás? Y Larry dijo, no quiero caer en lo común de juntarlos a los dos y hacerlos novios. ¡Qué aburrido! Entonces, bueno, querés que los junte, los juntó, después los separó. Sí, 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 tremendo. Pero en realidad es algo que le pasó a él. Otra vez. Él salía con una chica y dijera, bueno, salimos. No funcionó, quedaron como amigos. O sea, su vida la traspoló otra vez. Y esa forma de resolver que tuvo de nuevo, es contar su vida. ¿Y cómo le garpó, por Dios? ¿Cómo le garpó, por su vida? Que de hecho, y acá hay otro pute, demandan por 100 millones de dólares. Fof. A Jerry Seinfeld y a Larry David. ¿Cómo te gusta la plata? Los demandaron. ¿Quién los demandó? ¿Quién carajo? La del ukelele, quiero creer. ¿El ukelele está happy? No. No. Jerry tenía un compañerito en la universidad. Sí. Bien. Bueno, pero viste cómo la vida triunfa y se acuerdan de vos todos en un momento. Bueno, el personaje de George, ¿cómo se llamaba George? ¿El apellido? Constanza. George Constanza. Su mejor amigo de la universidad era Constanza. ¿Sí? Tomaron ciertas cuestiones de este personaje. Si bien se basaba en Larry, también supuestamente habían tomado algunas cuestiones de Constanza. Entonces, ya se hinchó un poquito las pelotas este hombre y los demandó por injuria, difamación, no estaba autorizado a usar su nombre, ni la imagen, ni nada. Aparte, el abogado declaró que la gente, él era agente inmobiliario, le perdía el respeto, porque se hizo un libro y contaron esto. Y el abogado dijo, pero acá se pierde el respeto, no lo respetan, porque piensan que este personaje es realmente como el personaje de George. ¿Ya viste que la gente ve a un malo y capaz que el baile pega? No, no, sí, sí, sí. Porque es un rococolizo. Bueno, en fin, 100 millones de dólares no prosperó, pero casi. No, no, no. Era mucho. Claro, es mucho aquí. Sí. Se desengoló sino. Así que todo siempre hay un juicio. Siempre al borde del juicio. Siempre hay un juicio. Siempre hay que tener un amigo abogado porque no sabés. Pero bueno, ¿me la vas a ver a Seinfeld? ¿Me la vas a volver a ver? Por supuesto. Te recomiendo a una que está en Netflix, que es la historia de Jerry Seinfeld, que él cuenta todo. La vi. ¿Viste los papeles que tiene todo en la calle? I tell you for the last time. Tremenda. En realidad él tiene sus rutinas. Claro, no había computadora y tiene todos sus chistes escritos. En ese papel que se despliega así, que se peca. Estos papeles. Yo guardo todo también. Lo imprimo. Mis rutinas de estándar están todas guardadas. No se tiran. Nada se tira. Claro. Porque en algún momento puede que una idea puede ser. Mejorarla o capaz que. Siempre se maduran las cosas. Y a veces lo lees en un momento y no te das cuenta y en otro momento decís, no está tan mal. Y si le das una vueltita de rosca, hay veces que uno no está tan preparado y después lo va agarrando. Sí, sí. Los materiales no se tiran. No se tiran. Bien. Bueno, maravilloso, como siempre. Muy, muy instruitivo. Es una palabra que inventé recién. Instruitivo. No, no, es nueva. Es nueva. Es totalmente porque acá creamos palabras también. Muchachos, son las 21 y 43 en gran parte de la República Argentina. Así pasaba la espectacular Cynthia Hackman con Seinfeld, que ya está para verse en Netflix. Si nunca la viste, por favor, y te gusta lo que es el stand-up, te gustan esos chistes que son muy tontos, pero te hacen cagar de risa y decís, ¿cómo carajo me hace reír esto? Pero bueno, es espectacular. Jerry se basa en la teoría, no lo absurdo, sino viste, es como todo le parece estúpido a veces. Que es una forma también de hacer comedia. La otra semana no estarás con nosotros, pero la otra sí. Publicidad y volvemos enseguida. Gracias Cynthia.